¿Qué hay de certero en esto que, como empezamos el programa, de la instalación de las bases norteamericanas en la República Argentina? Bueno, esta es una información que surge desde las mismas entrañas del Ministerio de Defensa argentino. En la semana que va del 11 de mayo, toda esa semana, una delegación del Ministerio viajó a Estados Unidos para entrevistarse con funcionarios del Ministerio de Defensa y del Pentágono norteamericanos. En un reportaje que hace el diario La Nación, el domingo 16 de mayo, a varios integrantes de la delegación argentina, ellos hablan de los acuerdos y mencionan que se trató el tema de la posible instalación de una base científica en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, para apoyo logístico a las expediciones científicas que desarrollan sus actividades en la Antártida Argentina. Las bases no es que tienen siempre claramente el carretel base militar. En muchos casos las bases son, por ejemplo, por los científicos, o entrenamiento de cascos azules, o misiones humanitarias, es decir, tienen... O lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Exacto. Tienen otra denominación, pero lo que es real es que, además de entrenar los cascos azules, pongamos, como es el caso de la de Concon en Chile, además de eso, operan y funcionan como bases militares. Es decir, hay recolección de información, procesamiento de datos, ejercicios, y también un rastreo de todo lo que tiene que ver con la zona, que es muy, muy importante para la documentación norteamericana, ¿no? O incluso de influencia.